Bienvenido a El Clima en Corto, estos son los avisos para México este martes 19 de septiembre. Hoy vemos tres sistemas meteorológicos diferentes en marcha que afectarán a diversas regiones de nuestro país. El más destacado es el monzón mexicano, situado en el noroeste del país. Su influencia traerá lluvias fuertes y descargas eléctricas, con un nivel de severidad alto. Todos debemos estar preparados para enfrentar este fenómeno en el día, pero espera, eso no es todo lo que está pasando. En otra parte del país, la capital de Morelos está experimentando un persistente y torrencial aguacero. Esta lluvia implacable resultó en una crecida notable en la avenida Universidad, que ya habría sufrido daño severo previamente en sus estructuras de pavimento. Adicionalmente, la actividad del volcán Popocatépetl es notable. Durante una hora y media se registró un tremor, dos explosiones y 21 exhalaciones acompañadas por una columna de vapor de agua, gases y ceniza. Esta actividad impactante es monitoreada de cerca por el Cenapred. A continuación, manténgase atento a nuestros avisos y anuncios para México de este día, los detalles importan, especialmente en tiempos impredecibles. En el noroeste de México, el monzón mexicano, junto con la humedad del Océano Pacífico, está causando estragos. Sinaloa, Chihuahua y Durango están experimentando lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento. Este es un fenómeno climático serio que está afectando a estas regiones en este momento. Por otro lado, los canales de baja presión sobre la región norte, centro y sureste del país, así como la península de Yucatán, están causando chubascos y lluvias fuertes en estas áreas. La humedad de ambos océanos está alimentando este sistema, lo que resulta en lluvias muy fuertes en Guerrero y Oaxaca. Este es otro sistema climático importante que está en marcha en este momento. Además, una circulación anticiclónica en niveles medios y altos de la atmósfera está causando un aumento en las temperaturas vespertinas en la mayor parte de México. En particular, Sonora y Sinaloa están experimentando temperaturas superiores a los 40 centígrados. Este es un fenómeno climático extremo que está afectando a estas regiones en este momento. El pronóstico de lluvias para hoy 19 de septiembre de 2023 indica lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Chihuahua, Durango, Guerrero y Oaxaca. Además, se esperan intervalos de chubascos con lluvias fuertes en Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Chiapas y Veracruz. Este es un pronóstico importante que debemos tener en cuenta. En cuanto a las temperaturas, se esperan máximas de 40 a 45 centígrados en Sonora y Sinaloa y de 35 a 40 centígrados en varios estados, incluyendo Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Este es un pronóstico de temperatura extremo que debemos tener en cuenta. Finalmente, se esperan vientos con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en el Istmo de Tehuantepec, con posibles tolvaneras en Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas, Aguascalientes y Guanajuato. Este es otro fenómeno climático importante que está en marcha en este momento. Dale like al video para apoyar al canal y no te vayas sin conocer el pronóstico del tiempo en las ocho regiones y en las ciudades más importantes del país. Para el Valle de México, ambiente fresco atemplado por la mañana con cielo medio nublado y posibles bancos de niebla en zonas altas del Valle de México. Durante la tarde, se pronostica ambiente cálido y cielo nublado con lluvias y chubascos que podrían acompañarse de descargas eléctricas en la Ciudad de México y el Estado de México. Viento del norte y noreste de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 40 a 50 kilómetros por hora. La temperatura mínima para la Ciudad de México será de 13 a 15 centígrados y la máxima de 24 a 26 centígrados. Para Toluca, Estado de México, la temperatura mínima será de 8 a 10 centígrados y la máxima de 20 a 22 centígrados. Para la península de Baja California, cielo despejado a medio nublado a lo largo del día y sin lluvia en la región. Ambiente templado por la mañana y fresco en zonas serranas, así como bancos de niebla. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso. Viento del noroeste de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras. En el Pacífico Norte, cielo parcialmente nublado durante la mañana con bancos de niebla en zonas serranas y nublado por la tarde con lluvias fuertes y descargas eléctricas en zonas de Sinaloa, las cuales podrían originar visibilidad reducida, incremento en niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones y lluvias aisladas en Sonora. Ambiente templado durante la mañana y fresco en zonas serranas. Por la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso. Viento de componente oeste de 10 a 25 kilómetros por hora en la región con rachas de hasta 40 kilómetros por hora. Para el Pacífico Central, durante la mañana, cielo medio nublado con bancos de niebla en zonas serranas. Por la tarde, cielo nublado con lluvias fuertes y descargas eléctricas en Jalisco, Colima y Michoacán, mismas que podrían originar visibilidad reducida, incremento en niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones, así como chubascos en Nayarit. Ambiente fresco por la mañana y templado en zonas costeras, caluroso a muy caluroso por la tarde. Viento de componente oeste de 10 a 25 kilómetros por hora en la región con rachas de hasta 40 kilómetros por hora. En el Golfo de México, cielo medio nublado a nublado durante el día, con bancos de niebla en zonas serranas y lluvias aisladas por la mañana, se pronostican lluvias fuertes que podrían originar visibilidad reducida, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, encharcamientos e inundaciones en Veracruz, así como chubascos en Tamaulipas y Tabasco, todas con descargas eléctricas. Ambiente fresco atemplado por la mañana y frío con nieblas en zonas montañosas de la región. Por la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso. Viento del este y noreste de 10 a 20 kilómetros por hora en la región con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Tamaulipas. Para el sur del país, cielo medio nublado a nublado a lo largo del día, con nieblas en zonas serranas y lluvias en Guerrero por la mañana. Por la tarde, se pronostican lluvias muy fuertes en Guerrero y Oaxaca, así como fuertes en Chiapas, todas con descargas eléctricas, las cuales podrían originar visibilidad reducida, incremento en niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones. Ambiente templado durante la mañana y caluroso a muy caluroso por la tarde. Viento de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora en la región con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en el Istmo de Tehuantepec. En la península de Yucatán, cielo medio nublado a nublado con lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas por la tarde en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Ambiente templado durante la mañana en la región con nieblas en Yucatán y Quintana Roo, caluroso a muy caluroso por la tarde. Viento de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en zonas de tormenta. Para el norte de México, cielo nublado por la tarde con lluvias muy fuertes que podrían generar reducción de visibilidad, deslaves y encharcamientos en Chihuahua y Durango, chubascos en Nuevo León y Zacatecas, además de lluvias aisladas en Coahuila, San Luis Potosí y Aguascalientes, todas con descargas eléctricas. Viento dominante de componente este de 15 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes. En el centro del país, por la mañana, cielo parcialmente nublado con ambiente fresco, además de frío y bancos de nieblas en zonas altas de Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. Durante la tarde, ambiente templado a caluroso en la región, cielo nublado con chubascos en Puebla, Tlaxcala y Morelos, así como lluvias aisladas en Guanajuato, Querétaro e Hidalgo, todas las lluvias con descargas eléctricas. Viento del este y noreste de 10 a 25 kilómetros por hora en la región, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Guanajuato. Suscríbete al canal y que tengas un gran día. Nos vemos más tarde con más información.